¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va a todos ustedes? Empezamos una nueva transmisión en vivo. Hoy vamos a hablar con alguien que está en Italia, así que vamos a anclar el comentario hablando con Profesor Ninja. Y lo vamos a dejar anclado ahí, fijar el comentario. En un ratito nomás supongo que ya estaremos todos conectados. Tenemos el micrófono, lo corremos un poquitito para que se escuche. En la radio está saliendo todo bien. Así que bueno, aquí estamos, viernes, viernes de la cereza del postre. Como decimos, siempre invitamos, tratamos de tener a alguien que está haciendo algún trabajo relevante. No que los otros sean menos, sino que por ahí con más trayectoria, algún mestre. Entonces los viernes estamos tratando de hacer esta cosita, de hacer una especie de distinción. Que cada viernes sea alguien que realmente está haciendo un trabajo bien, bien, bien grosso por todos lados. Así que bueno, ahí está. A ver, hablando con Profesor Ninja. Estamos ahí, vamos a ver si podemos conectar un ratito. Ella se conectó a Papagayo, nuestro amigo Papagayo. ¿Cómo andás, papá? ¿Todo bien? Así que, dice, está mal escrito, ¿me ponen? Ahí está, puse mi hija, claro. Vamos a poner ninja, puse cualquiera. No veo un pomo, chicos. Vamos a poner los lentes a dejar de ser coqueto. Y vamos a sacar esto. Ahí está. Y vamos a poner, hablamos... Comenzamos con Prof Ninja. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Fijamos comentarios, ¿está bien ahí? Bueno, es mal que tenemos una buena producción. Voy a comenzar con los lentes para no ser tan coqueto. Ahí está Richard Enrique. Así que, felicidades a Richard Enrique Barreto, que ha conseguido su trabajo como psicopedagogo. Así que, estoy orgullosísimo de vos, Richard, que hayas conseguido ese trabajito ahí en la sala, ya trabajando como un profesional de la salud. Así que, increíble. Aplauso para vos. Después de toda tu carrera, todo tu recorrido, que estés trabajando como psicopedagogo, me llena de emoción. Así que, Papagayo, ¿qué está diciendo? Saludos a todos. ¿Todo bien viejo? Sí, bueno, me alegro, Papagayo. Ya seguramente estarás en la nómina. Ahí se está enganchando Robert Salvador Camisa, nuestro columnista de los miércoles, que también se las trae cada vez que tenemos una charla. Alta visera, me dice Richard. Tengo que llevar el barrio un poquito, Richard. Así que, saludamos a Salvador, que vamos a ver el miércoles que viene qué nos trae. Nuestro productor, Manija, anda a full. Así que, ya completó la semana del 13 de julio, de todos los capoeiristas que están trabajando por la Argentina y por diferentes lados. Así que está muy, muy bueno. Buenas repercusiones de la charla de ayer con Clary Folatelli, del grupo Capoeira Brasil. Lástima que la conexión por ahí no nos permitió que la pudiéramos ver. Pero, linda charla, linda charla con una psicóloga social. Así que, tuvimos algunas preguntitas para ver cómo es esto. A nivel social, cómo se maneja la capoeira, cómo ella ha visto la capoeira en diferentes lados. Richard dice, gracias viejo y a la capoeira. Obvio, Richard. Obvio, obvio. Así que, yo particularmente estoy muy contento de que ya estés trabajando de lo tuyo. Después el tiempo dirá, ¿a dónde vas? Pero por ahora estás haciendo a lo que te preparaste. Que seguramente sos muy bueno. Bueno, gente. Vamos a esperar un ratito más. No sé qué horas serán en Europa. Tengo entendido que el profesor Ninja está trabajando en Italia. Que está hace un tiempo haciendo su trabajo por allá. Y yo creo que tenemos 5 horas de diferencia. Así que acá son las 15. Las 3 de la tarde. Deben ser las 8 o las 9 de la noche, tal vez allá en Europa. Vamos a preguntarle dónde está. En qué parte de Europa está trabajando. Así que vamos a ver un toquecito más. Además, el lunes creo que tenemos a Grandavo del Grupo Mudamba. Y después, bueno, creo que tenemos más invitados para toda la semana completa. Nos vamos a ir a Salta también, creo. Creo que leí así ayer, el día de ayer. Saben que soy grande y no tengo muy buena memoria. Para algunas cosas me parezco a Doris, ¿eh? A Doris de Buscando a Nemo. Seguimos transmitiendo, les cuento. Estamos en la radio, que es capoeira social.arg.radio12345.com Ahí salimos en vivo, directamente por la web. Tenemos un canal de YouTube, que si no pueden ver las entrevistas en directo, las pueden ver después en otro momento en YouTube también. O por Instagram también, inclusive. Acá me están poniendo que es Grosso, el que vamos a entrevistar el lunes. Profe Grosso, así que el lunes vamos a estar con él. Y tenemos un correo electrónico, que es radiocapoeirasocial.gmail.com Ahí estamos con Capoeira Internacional, creo que ya está conectado. Vamos a ver si lo podemos enganchar a Ninja. Aquí le mandamos la invitación. Todavía no. Vamos a esperar un chiquitín más. Me llegó un mensaje, pero no sé. No me aparece como para poder invitarlo. Esperamos un toquecín, a ver si ya se conecta Ninja para poder charlar con él. Bel Cobriñas también se está conectando. Ana Ben Yogar también se conectó. Están todos los amigos de siempre. Qué bueno que sigan acompañando cada tarde. Lesiones Españolo también se está conectando. Una banda de gente amiga. Mi pareja que anda dando vueltas por ahí. Nati Domi también se unió. Un saludo de Bel Cobriñas. Un abrazo para vos, Bel. Así que estamos acá sumando gente. Ya tenemos nueve personas que están al Instagram en vivo. Un abrazo para vos, Ana. Facu, nuestro amigo Facu Troiano también se está conectando. En la radio también tenemos gente que se va conectando cada vez más. Así que está muy muy buena esta movida que estamos armando junto al equipo de producción, que es Gastón Bifulco y el Robert Salvador. A ver qué me dicen por acá por Instagram. No puedo escuchar ahora y se baja la música. Obvio, ya estamos bajando la música. Ya quedamos sin música en la radio para que salga en directo al vivo. Fijate si podés reproducir la cantiga. Tendría que poder reproducir la salva, pero ¿sabes que no me encuentro cómo es? Ahí está, Cacuera Internacional. Vamos a mandarle la invitación. Ahí estamos. Una invitación, así que aceptá y ya empezamos a salir al aire en vivo para toda la gente que supongo que querrás saber de qué estás haciendo por allá por Europa, ¿eh? Ahí estamos. Buenas. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un placer. Un placer, sí, realmente. ¿Cómo va por allá por Europa? ¿Cómo va eso? Bien, bien. A pesar de toda esta cuestión que pasa en el mundo, que acá medio que se inició, vamos a decir, acá en Italia. Bien, justo estoy en una zona que no pasó nada, no nos podemos quejar de nada. Ah, mirá vos. Ya estoy con la actividad, estoy dando en el parque, estoy trabajando, no con la normalidad, obviamente, porque los gimnasios están un poquito raros todavía, las reglas son muy extrañas, pero doy clases en el parque, la gente se acerca sin miedo, viste que al inicio era un poquito como que esto de máscaras y no sé qué, pero la verdad que acá creo que la gente está muy relajada acá. ¿En qué parte puntualmente estás allá, Luciano? Yo estoy en Cerdenia, de Italia hay una isla grande arriba de Sicilia, y estoy en la ciudad de Bolivia, justo en la ciudad de Bolivia, cero casos hay, por el momento. Aparte es un lugar, un paraíso. No, no, por eso estoy acá, sin duda, no sabía si había que fuera, yo vine por otra cosa. Che, Luciano, contame, ¿cómo fue que apareciste allá en Italia, que estás dando clase allá, cómo llegaste ahí? Acá tenemos un amigo que hace unos 5 años que está, se llama Leo, en realidad es amigo de mi mujer, amigo de toda la vida, y me invitó a dar un seminario, porque él tiene, él da otro arte marcial que se llama Pacua, un arte marcial chino, tiene un gimnasio, y me dijo veníte a dar un seminario, que acá la gente le dijo, acá puede ir a Casinoa, y me dice no, prácticamente hay muy poco acá, me dice vení, que a la gente le gusta hacer algo diferente, y que yo te recomiendo. Bueno, fui, di un seminario como para entre 15, 20 personas había, una cosa así, y conocimos el lugar. Vine el primer año, fue hace unos 3 años más o menos, 3, sí, 3 años. Vine la primera vez, lugar espectacular, hermoso, bueno. Vine la segunda y empecé a hacer los trámites, porque tengo apellido italiano, de la ciudadanía. Bueno, y fuimos a Sicilia, cuando vine la segunda vez, hice otro seminario, y nos gustó más todavía la ciudad, ¿no?, el lugar. Y cuando empezamos a hacer la ciudadanía, dijimos, bueno, esta es la oportunidad de venir, ¿por qué no hacerlo?, ¿no?, es un momento, es como, la oportunidad se da, hay que tomarla. Qué bueno, che, qué bueno. Bueno, contame un poco de la gente que te vaya conociendo, y obviamente sos muy conocido, pero hay para muchos nuevos, ya sos como una leyenda, ninja, ninja, ¿quién es ninja? Contame un poco, ¿cómo parece ninja en la capuera? ¿Y cómo, de qué onda, cómo te enganchaste con la capuera? Bueno, me enganché por el hermano del chipi, Milton. Como Milton lo llevó a la capuera a él, una vez me lo crucé en Devoto y me dijo, me dio un volante, me dijo, mirá, estaban haciendo capuera y me dieron este volante, que era un volante de un batizado. Yo empecé en el grupo Baires, en esa época estaba Cari, dando en la plaza, no sé qué, había repartido volantes del batizado, fui al batizado a verlo, porque ya había escuchado, me gustaba, me gusta mucho el tema de la música, mezclarlo con el arte marcial, yo empecé a hacer taekwondo a los 10 años, en este entonces yo tenía unos 15 y 16 años, hace 22 años estoy hablando. Y bueno, fui al otro domingo, era un domingo, un sábado, no me acuerdo, fui al batizado, me encantó, dije, guau, quiero hacer esto. Lo primero que me atrapó fue la acrobacia, porque yo hacía artes marciales, pero el taekwondo no tiene esta cuestión de la acrobacia, a mí siempre me gustó, nunca había hecho nada de eso. Y aparte, cuando fui a verlo, me dijeron, sí, estamos en el Antonio de Goto, en la escuela, y es gratuito. Y mismo le dije a Milton, al hermano del chico, le dije, vamos, vení a acompañarme, después siguió dos clases, no hizo más. Y yo me superenganché, para mí fue encontrarme con algo que tenía un montón de cosas, ¿no? Y fue, desde el momento que la vi, me enamoré. Estaba con una cuestión de mucho respeto con el taekwondo, era una persona muy devota al taekwondo, lo sigue siendo porque fue mi primer arte y todo, pero me daba cosas como decir, che, esto me gusta tanto como esto. Más para los maestros que yo tenía en ese entonces, ¿no? Y hasta eran un poquito celosos de la capoeira. Y cada vez me fui enganchando más. Qué bueno, qué bueno. Bueno, increíble, ¿no? Creo que a muchos nos pasó eso, que en esa época había otras artes marciales, la capoeira en ese entonces, hace 22 años atrás, que a mí me pasó igual, vengo de otra arte marcial, y como que nos enamoró, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Qué bueno. ¿Hiciste un poquito de acrobacia también en algún momento o dentro de la capoeira la desarrollaste? No, no, empecé dentro de la capoeira, paralelamente lo que hacía era ir a otros lugares donde hacían acrobacias para complementar. Siempre buscando capaz que era algo que no encontraba en capoeira, en un inicio, después cuando empecé a conocer más gente, sí, pero en un inicio todo era como muy, no, hacelo así, no, más o menos es así. Entonces yo dije, no, ¿quiénes son los que mejor hacen acrobacia? Bien, gimnasia deportiva, empecé como a buscar, vamos a hacer una vertical derecha, vamos a, para mí era, ¿no? Y lo fui misturando, digamos, encontrando una técnica correcta del cuerpo de personas que lo han estudiado y ir volcándolo dentro del razonamiento de capoeira, porque en realidad en capoeira se piensa el movimiento para una cosa completamente diferente. Entonces, por eso también es así. Y la mezcla de todo eso fue muy interesante, ¿no? Fue un campo de entrenamiento completamente diferente a lo que hacía. Claro, claro, totalmente. Che, contame vos, de todo lo que viste de capoeira, ¿qué fue lo que te enamoró? Que decir, claro, acá me quedé con esto, fue lo que te convenció de salir de taekwondo y ponerte directamente a la capoeira. La cantidad de herramientas que tenía, porque yo en esa época, cuando empecé a dar taekwondo, en esa época yo ya daba clases de taekwondo, tenía 16 años, ya tenía unos alumnos a la mañana que mi profesor me había dejado, y bueno. Y empecé a darme cuenta que tenía un montón de herramientas más, la música, la percusión, la acrobacia, un montón de herramientas más que podía enseñar. Ya estaba pensando en enseñarlo, ¿no? Al mismo tiempo que yo empecé capoeira, yo creo que a los cuatro meses de haber aprendido capoeira, empecé a darle clases a mis compañeros de taekwondo, porque me decían, ah, ¿hacés capoeira? Che, ¿y cómo es esto? Y empezamos, ¿y por qué no nos juntamos los sábados? Y nos juntamos los sábados, y yo todo lo que iba aprendiendo, contemporáneamente, lo llevaba los sábados, y así iba con los chicos de taekwondo, ¿no? Como algo cerrado. Y me di cuenta ahí, la enseñanza es impresionante el abanico que había. Me llama la atención porque tenemos una historia muy parecida en eso. ¿No te costó salir del arte marcial oriental, que es así más, bueno, sobre todo, yo hice así palqui, o sea que lo conocés, supongo, esas cosas tan directas, y de repente a estas cosas circulares, ¿te costó adaptarte? Sí, por eso me pusieron ninja. Entraba a la roda y mis patadas eran todas rectas, era como todo muy técnico, vamos a decir, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que igual aprender capoeira, entender capoeira, lo estoy haciendo ahora. Tuvieron que pasar 22 años para que... Vamos a decir, hace unos... Sí, hace unos cinco años, mi cabeza, un poquito más, unos ocho años, mi cabeza como que empezó a ver otras cosas que yo cuando empecé no lo veía, ¿no? Era como una persona muy técnica en todo, en dar la clase, y en realidad la capoeira, el origen es completamente diferente a un arte marcial. Ya la forma de enseñar tiene que ser diferente. Claro. ¿No? Empecé como a ver otras cosas que son mucho más interesantes hasta empezaba a llegar mejor a las personas. ¿Eso fue lo que te hizo el click, digamos, el hecho de darte cuenta de esto que estás mencionando recién? Tal cual. Tal cual. Tal cual. Que me llegó un tiempo, ¿no? Porque yo daba capoeira como enseñaba taekwondo. Y después me fui dando cuenta que era una cosa completamente diferente. Los orígenes de lo que enseñaba taekwondo tenían un origen completamente diferente a lo que tiene la capoeira, más allá de que puedan llamar a la capoeira como arte marcial, para mí es como todo lo contrario, vamos a decir, ¿no? Como viene de un lugar completamente diferente. Desestructurado. Y no justamente de un lugar marcial. Exacto. Sí, alguna cosa totalmente desestructurada y no tan verticalista que uno era más libre que en las artes marciales brincando. Claro. O mismo la estructura es diferente. Porque una clase en donde la gente se para lineal a hacer una ronda es completamente diferente. Ya eso es. Es algo que tiene un, vamos a decir, un entorno, un entorno no, como visualmente es un ritual. Es algo más relacionado a la cultura brasilera o a lo africano directamente, ¿no? ¿Y eso te impactó? Que lo oriental. Que lo oriental es una estructura más recta, ¿no? Sí, aparte, ni se te ocurría hablar en una clase de taekwondo o de cualquier otra arte marcial oriental. Era un silencio total y solamente hablaba en lo de... Exactamente. Uno da la clase uno da la clase con música. O sea, ya... Ya cambió ahí. Es tan cual. Che, con ya, y contame un poquitito, pasaste por muchos maestres, muchas escuelas, ¿cómo es un poquito tu historia? Sigo pasando por muchos maestres, por suerte. Yo creo que sí, lo más lindo de lo que me pasó fue aprender que somos personas con muchos maestros. no me siento una persona de un maestro, sino, no solamente el maestro que tiene un título que se llama maestro, sino maestros que hoy en día que fueron alumnos, que llaman todos los líderes, los nuevos, los viejos, más los viejos, ¿no? Como el Garza, como el Chipi, que son, vamos a decir, los alumnos más viejos que yo tengo. Aprendí un montón, ¿no? Primero porque fueron rebeldes, y eso está buenísimo. Eso creo que fue lo que me apuntó a hacer la asociación, ¿no? Como, bueno, te cuento un poco, nosotros sabíamos, yo había iniciado en Baires, después inmediatamente al año, al año y medio, me pasé al Corpo Magia con Ginga y estuvimos 12 años juntos. Cuando ocurrió el tema de la asociación, hubo una ruptura. La idea de la asociación empezó, en realidad, como juntando grupos, haciendo algo en conjunto, ¿no? Y después fue tomando su forma. Hoy en día te puedo decir que prácticamente se generó un espacio para aquellas personas que pueden pensar completamente diferente, enseñar completamente diferente, pero todos trabajamos al mismo tiempo en conjunto. Yo aprendí con el tiempo de la poera que a veces las rupturas son rupturas que separan las personas, pero cada uno hace lo suyo. Como, si yo pienso diferente o hago algo diferente a lo que me enseñó mi maestro y mi maestro se enoja, entonces yo tengo que hacer algo completamente aparte y no sé si después nos vemos o nos juntamos más adelante. Acá la idea es al revés, cuando hay una persona que tiene una iniciativa diferente, se comparte, principalmente entre todos, todos aprendemos porque aprendemos mucho más que si todos hacemos lo mismo. Entonces, ahí empezó a surgir esta cuestión de... Por eso vos vas a ver a los líderes en la asociación y a pesar de que algunos son alumnos míos no tienen nada que ver hasta en juego, hasta en la forma de enseñar, hasta... Porque cada uno fue aprendiendo de los maestros que fue encontrando en el camino, no fue que uno lo agarró y dijo no, vos sos mío, porque ahí después es como toda relación, ¿no? Que uno agarra algo y no lo deja irse, no terminan bien, vamos a decir, yo lo veo como un poco así. Lo terminan asfixiando y ahogando, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Bueno, mira, que me llama mucho la atención, mira que hace años que estamos en esto y de hecho hemos participado por ahí en alguna roda juntos, por ahí en Movimiento Libre, nunca habíamos hablado vos y yo de así sentarnos y charlar. Siempre me hablaron muy bien de vos de parte de Camisa, siempre escuchaba Camisa hablando de tu roda, de tu trabajo y nunca tuve la oportunidad porque faltaba capaz hablarnos, decir vení o nos vemos en un lugar y hablamos, esas cosas que somos muy fuertes, somos muy fuertes y a veces no nos conocemos todos. Pero está bueno, justamente esta herramienta que estamos usando ahora es para eso, para que nos vayamos conociendo. Te quería comentar que me gusta y me llama mucho la atención el respeto y la devoción que tienen muchos de alumnos que por más que no estén contigo ahora, de lo bien que hablan de vos, entonces eso habla muy bien de vos también. Bueno, gracias, me pone muy contento. Posta, Posta, Chipi Mimo, Garza, cada vez que hablo con Garza la voz te viene allá arriba y bueno, Garza también es un referente de la Capoeira en Buenos Aires, o sea que está muy bueno el laburo que estén. Es una persona que aprendí muchísimo, muchísimo en lo personal, no solo en lo capoeurístico, en lo capoeurístico tanto, yo creo que si yo tengo que decir algo para un instructor, una persona que empieza con capoeira, que empieza a enseñar capoeira, es ser un buen observador en el sentido de que uno aprende de todos lados, no solo siempre estar enfocado al maestro, pensando que el maestro es el que sabe todo, sino que muchas veces el maestro justamente es una persona que también se equivoca o a veces uno aprende muchísimo de la gente que le enseña y le devuelve con algo, Garza fue una de las personas que aprendí muchísimo en ese sentido. Sí, sí, sí. Yo creo que si no, si hubiese sido una persona que lo hubiese abrazado y no lo hubiese dejado ir lo hubiese perdido, porque Garza es una persona que sabe caminar solo. Totalmente. Aparte, un rebelde incorregible. Así que bueno, acá me preguntan algo, che, me dice Ana, la preguntona del grupo, de todos los grupos que estamos formando. Te imagino que es la... Ana, ¿la conocés? Sí. Bueno, Ana, creo que es ella. Sí, Ana Benllogar dice, dice, no, Gaby, Gaby, perdóname, Gaby, Gaby la que te pregunta, Gaby dice, ¿qué tan importante es para vos inspirar a los jóvenes a hacer capoeira y qué cambios crees que pueden generar los niños y jóvenes en la capoeira? Bueno, qué buena pregunta. Importante para mí lo más importante de todo. Creo que lo más importante no solo para mí, sino para todos los instructores. los niños es la base de todo, es la base de la sociedad, ¿sí? Dependiendo de cómo se educan, es el futuro, en cualquier parte del mundo son el futuro. Bien, nosotros somos parte de eso. Nosotros como simples instructores, que capaz que no somos recibidos en universidades o no somos grandes estudiosos, tenemos una herramienta fuertísima, principalmente, uno a los nenes con capoeira no solamente les llega o qué hace la acrobacia y hace un montón de cosas, sino automáticamente los nenes te responden con amor, te traen un dibujo, te abrazan, te toman como un ídolo y eso es una herramienta con la que no se puede jugar y que hay que aprovecharla porque la verdad que uno a veces como instructor ve las faltantes de las familias, ¿no? Cómo vienen los nenes, dependiendo de cómo vienen vestidos o las palabras que dicen o hasta el padre viene y te dice ¿por qué no le decís esto? Porque a vos te escucha más. Entonces, somos una herramienta fundamental, diría, en la sociedad, ¿no? Cualquier docente en donde una persona viene, en este caso un niño, tan importante como un niño y demuestra una devoción sobre eso, ¿no? Sobre esa actividad automáticamente sobre la persona que tiene enfrente que somos los docentes. Entonces, a lo que voy es si nosotros estamos bien enfocados podemos hacer un bien y marcar a las personas muy bien para toda la vida. con una actividad tan linda como es la capoeira que puede ser cualquier otra, ¿no? Pero yo creo que la capoeira aparte por el origen que tiene, ponerle, a mí me pasa ahora que estoy acá en Olvia, acá hay mucha gente de Senegalese, ¿no? Hay mucha gente de África que está viniendo. Pero pocos yo los veo en los gimnasios. Entonces, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque a mí no me llega un nene de Senegalese, no tengo ninguno por falta de dinero, por falta... Bueno, la herramienta creo que la herramienta que en este caso es capoeira creo que es fundamental para empezar a incorporar a las personas que capaz que no tienen la posibilidad, ¿no? Yo creo que la capoeira yo la puedo dar en una plaza y un niño se puede acercar y no importa si tiene plata o no tiene plata. Si a él le gusta la actividad enseguida lo voy a incorporar. Entonces, eso es lo que yo veo acá, ¿no? Por decir, ¿no? Lo que estoy viviendo en este momento. Cosa que en Argentina no me pasó tanto. Vamos a decir, pero yo acá sí lo veo. Lo veo porque se nota mucho hay una diferencia muy grande. En Argentina no me pasó porque yo daba clases en de voto. Claro. Entonces, las diferencias sociales en Argentina existen y lo sabemos. Pero justo de donde yo estaba buscando un lado y acá no es una zona pobre, pero se nota que la gente que no tiene está ahí pero no va al gimnasio. Entonces, eso es algo que en esta pregunta que me hace justo da el ejemplo que es una herramienta que puede ayudar a muchas personas, las marca y es una herramienta que podemos llegar a un montón de lugares. En este caso... ¿Vos crees que ahí en Italia vas a poder hacer algún tipo de trabajo social de todas las condiciones como están ahora? A ver, el trabajo social de capoeira en el mundo no puede faltar porque es como es así. Digamos, la capoeira sobrevivió por el trabajo social prácticamente. Porque mantiene una cultura, porque mantiene... Es algo que a simple vista se ve, es atractivo en el sentido... No hay ninguno que viene y te dice de capoeira le gusta todo la combinación de la música con esto o con el otro, como los nenes abren los ojos cuando ven que uno hace capoeira, rompe el paradigma de que hace algo diferente y que a la gente no le gusta porque es diferente. Yo lo que veo de capoeira es que donde se haga capoeira siempre está bien vista. Y eso es algo inclusivo de donde lo vea. A nivel a todo tipo de nivel a nivel religioso a todo tipo vos pensá que el segundo país en el mundo que más tiene capoeira es Israel. O sea, es una cosa que... Increíble, ¿no? Increíble. Increíble. Yo, la verdad, ahora cuando llegué acá llevé el capoeira viva a esta película que hice con ferradura fui a Rusia ¡Puf! Es impresionante la cantidad que había en Rusia gente haciendo capoeira. La verdad que son cosas que uno dice ¡guau! ¿No? Y todos nos comunicamos en el momento de jugar todos hablamos el mismo idioma. Y eso también. Ya que lo mencionaste a ferradura ¿qué opinas de lo que pasó últimamente? Que tanto lío armó que tanto despelote se armó que se le vinieron encima a todos los maestros viejos. ¿Qué opinas? Mirá, a ver, es una persona que amo Ferradura ¿no? Una persona fue la una de las primeras personas que yo conocí cuando tomé la decisión de independizar vamos a decir o tomar otro camino. Uno de los primeros maestros que yo sentí que me siguió. Él rompe paradigmas, él rompe estructuras por donde lo veas y no es la primera vez que también lo sacan de contexto. Si uno ve el trabajo de él todo lo que escribió todo lo que hizo todo lo que no va con esto que lo acusan y que no respeta a los viejos maestres y que la verdad que es una lástima digamos pero en realidad está en regla y está buenísimo que la gente si hay algo que no le guste que lo diga que se arme mismo él es muy abierto a eso. No es una persona que se cierra siempre dice quiero críticas quiero que me diga lo que... Está bien se habrá equivocado en ubicar una palabra en decirlo en armar una frase él lo escuchan todos capaz que si lo digo yo no me escucha nadie pero es una persona que está muy expuesta porque la verdad que lo que él entregó a la capoeira para mí yo no no vi a otro que haya entregado la información y lo que él estudia para enseñar capoeira ¿no? Es una persona súper preparada profesional por donde lo veas y tiene unas ideas que a veces yo lo escucho y a mí no me sorprende pero hay gente que lo escucha y es como ay es terrible lo que dice depende del pensamiento de cada uno ¿no? ¿Cómo llegaste a Ferradura? A Ferradura llegué cuando empezamos a hacer la asociación empezamos era Garza con Epó yo con Balanzó y Buxinganga con Capoeira Brasil Buxinganga lo contacta a Ferradura por medio de esa vía porque también es de Río de Janeiro y queríamos traer algo diferente como era la asociación le digo ¿por qué no traemos? estaría bueno traer algo de Angola le digo que siempre y no, no sé dale bueno bueno vamos a buscar y él lo contactó a Ferradura cuando vino Ferradura acá se quedó en mi casa apenas llegó a mi casa nos quedamos toda la noche hablando así que desde el primer momento fue una cuestión así como muy muy fuerte para mí ¿no? porque eran personas que yo no encontraba en el mundo de Capoeira o casi sentía que no había a partir de ahí empecé a encontrar muchos más porque es así ¿no? cuando uno conoce a las personas empieza a tener cierta energía atrae ¿no? esto lo que quiere tal cual tal cual Luciano y contame un poquito ¿qué fue lo que a vos que no encontrabas en donde estabas para que te te incentivó a hacer algo nuevo o romper un paradigma o volcar a hacer la actuación y todo esto ¿qué fue lo que no tenías y qué fue lo que vos lo incluiste para que sea más completo? bien a mí la estructura de grupo la entendía la hice pensé que era la única forma de trabajar y con con el tiempo dentro del grupo que estaba entendí que no no nos dejaba seguir creciendo entonces ahí es cuando dije no acá tendríamos que armar diferentes escuelas porque hay personas que piensan diferente y no es justo que todos nos tenemos que vestir igual ¿no? si pensamos diferente hasta porque todos usamos cordas y algunos no quieren usarla entonces eran pensamientos que yo tenía ¿no? que en el momento me hacían ruido tampoco sabía cómo solucionarlo entonces cuando surge la idea de la asociación digo bueno vamos a ver esto era dentro con el grupo que estaba ¿no? cuando yo meto ese pensamiento o presento ese proyecto automáticamente se hace una ruptura por lógica porque la estructura de la que yo venía no iba a dejar que algo de eso pase entonces ahí es cuando cuando yo empecé a entender lo que estaba haciendo porque tenía una idea pero después cuando yo hice provoqué esa ruptura por suerte se me abrieron se me abrió un abanico que no conocía de personas que podía llegar que antes no podía llegar porque solo llegaba hasta ahí en el sentido de que conocía solo esto solo hacia un maestro o solo hacia un lugar vamos a decir ¿no? y se me abrió un abanico enorme que que ahí empecé a entender no solamente el hecho de porque a mí me ponen como la persona que no porque el ninja es capoeira internacional no, no, no cada uno de los líderes estamos todos en la misma línea y eso es lo más importante de todo porque si no dentro de sus grupos hay sus estructuras de grabaciones y todo pero la asociación no es un grupo justamente eso fue lo diferente la asociación genera líderes que están todos en la misma línea todos con el mismo objetivo que es enseñar capoeira y enseñar a enseñar que eso creo que es lo más importante de todo si no no se puede generar el crecimiento yo creo que la persona que empieza como me pasó a mí en lo personal la persona que empieza a hacer capoeira al otro día ya empieza a enseñar digamos uno tiene que fomentar que él tiene la oportunidad del día de mañana enseñar y que ya lo puede empezar a entrenar porque cuando uno aprende y aprende a enseñarlo aprende el doble aunque sea principiante tal cual sí vos sabés que a mí me pasó que me criticaron mucho porque yo ponía alumnos que tenían por ahí un año o dos años de práctica dentro de los barrios a enseñar y me decían ¿cómo? si todavía recién tienen cordeles bajos ¿cómo ponés a enseñar eso? pero no había otra cosa o sea no teníamos otra herramienta tal cual yo a veces le digo a los chicos aprovechen en el momento que están en la asociación y hagan las rodas y le digo porque cuando nosotros empezábamos teníamos un bilimbau que sonaba cualquier cosa y que estaba quebrado el palo y un pandeiro no había mucho mismo yo empecé a hacer instrumentos por la falta de instrumentos no es que un alumno guido un amigo ahora está en bien haciendo guitarras con escape es un loco que hace locuras increíbles un gran artista me dijo vamos a hacer un atabaque porque no teníamos atabaque usábamos tumbadora no probamos un atabaque digo no pero vino a la semana y media con un atabaque digo wow digo bueno vamos a hacer unos juntos después empecé a hacer pandeiros y después bueno nada ahora es otra pasión que tengo acá en Italia ya tengo mis primeros pandeiros ya llegué a hacer mis primeros pandeiros en un año la producción de los primeros pandeiros y estoy empezando con los atabaques así que nada es algo más que aprendí de la capoeira qué bueno qué bueno y en qué planes tienes ahí para Italia para acá en adelante ahora vamos a ver cómo continúa después del COVID y de todo este quilombo que hay con la pandemia cuáles son tus planes a ver el plan primero es fijar grupo digamos empezar a a hacer los primeros alumnos ya estoy haciendo contacto con muchísima gente no sólo de Italia sino de acá en Europa cuando yo fui a ir a un evento en Milán presenté la película Mestre Cueca me llevó a Rusia o sea ya empecé ya conocía a personas que eran de Milán como Mestre Osgil que lo conocí en San Pablo por Mestre Iván y bueno es como esta red de personas que uno empieza a hacer siguiendo un pensamiento una forma empieza a encontrar personas que también comparten y lo primero que quiero hacer acá es fijar el grupo empezar a hacer el crecimiento del grupo llamar a la asociación asociación internacional con razón ya somos ¿no? porque yo estoy acá y hacer lo mismo también con este pensamiento de 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 generar líderes o de líderes que se acerquen que quieran hacer trabajos independientes o que ya tengan trabajos hechos y que se quieran incorporar ¿no? no es que la asociación genera los líderes y también los líderes que se van uniendo ¿no? como la asociación no tiene un mestre cada grupo tiene su mestre lo importante es la persona que es responsable digamos no es que la asociación lo que hace un ejemplo ¿no? ahora Bornego decía él tiene su mestre pero él es el líder que está dentro de la asociación no es que todos los niños decían estar dentro de la asociación solo es el líder que asume la responsabilidad con sus alumnos de estar y participar ¿y cuáles son las condiciones que hay que presentar como para pertenecer a la asociación? primero conocernos por ejemplo digo con él está bien pero yo digo bueno a ver me presentan me están hablando de Ninja que tiene una asociación yo tengo capoeiras sociales allá en Buenos Aires y de repente quiero me interesa formar parte de esto ¿qué pedís? nada no se pide nada en realidad es participar en conjunto no hay una creo que podemos decir que hay una es solo participar en conjunto la razón común que tenemos todos para trabajar digamos y siempre buscar de generar ¿no? los grupos cada uno genera lo suyo y los demás participan de lo que genera eso creo que es lo más importante si no la asociación no tiene coherencia de ser algo asociado ¿no? es como darle incentivo a la palabra se hace una roda no siempre todo el mundo puede ir no todo el mundo puede venir a mi roda puede ir a la de Garza puede ir a la de Chipi puede ir a la de Trapi puede ir a la de Juan puede ir a la de no pero sí sabemos que la roda está se comunica vamos cuando hacemos el evento final de año todos participamos o todos los que pueden participan y la asociación también da la oportunidad de generar esos eventos que no son solo para la asociación sino es abierto a la comunidad de Capoeira ¿no? bueno o sea lo pensaste bien o sea algo colectivo ¿no? algo individual y propio de una sola escuela o sea algo bien colectivo que realmente lo está llevando adelante increíble sí el hecho a veces digo estaremos por buen camino las personas que llegan lo ven automáticamente dicen wow nunca vi que se junten una vez en un comentario cuando Tabaré trajo al maestro y y vio le hizo un comentario le dijo pero yo nunca vi acá la gente juega diferente y están todos juntos como fíjate como esa persona solo veía grupos con estilos y que todos iban en conjunto haciendo lo suyo y acá había una cuestión como más comunidad vamos a decir también enfocarse en una idea de juego no una forma de jugar que es completamente diferente a una idea de juego una idea de juego consiste más en la comunicación de las dos personas que entran a jugar que en el estilo de juego a veces el meternos en un estilo de juego no se encierra y no nos da la posibilidad ahora cuando uno comprende la idea de juego pero se siente libre en el movimiento se generan cosas mucho más lindas hasta uno aprende a adaptarse en diferentes tipos de rodas empieza a ser buen observador cuando uno solo observa una cosa y aprende una cosa sola una sola forma de moverse a veces no encaja con el otro ahora cuando uno empieza digamos a entrenar la inteligencia dentro de del ambiente capoeira dentro de la roda y es buen observador empieza a adaptarse a la idea de juego también es como como la gente que no yo hago regional cuando hago con un angolero me siento mal siento que no que no encajamos claro porque las ideas de juego son completamente diferentes más allá de las técnicas yo creo que el gran ejemplo es el trabajo que inició Camisa con Garza y algunos más el movimiento libre fue fue genial porque ahí tenían que congeniar una idea de juego vos vas y hay gente de todos los grupos de todos los estilos yo creo que eso acompaña es un paralelo eso está muy bueno bueno acá un psicopedagógico te está diciendo un conjunto de saberes compartidos así que qué bueno qué lindo haber podido charlar contigo en este momento y bueno y conocerte un poco más ¿no es cierto? porque siempre uno escucha de otros caporistas pero no por ahí no tiene el concepto que tienen los otros no escucha por ahí los conceptos que tienen y esta apertura me encanta esta apertura que tenés de aceptar de ver qué me une al otro y no qué me separa ¿no es cierto? bueno la verdad que bueno esto lo que vos estás haciendo es parte es parte de este espacio para que los profes tengan su su recorrido la capoeira que es importantísimo para que los demás lo escuchen porque cuando nos empezamos a conocer también comprendemos al otro eso es importantísimo lo que tenemos que aprender en capoeira cuando uno conoce al que le parece que es extraño o que es diferente empieza a comprender por qué es así y eso eso es lo que hace a la comunidad también ¿no? tal cual ¿cómo ves que se va a desarrollar la capoeira en Argentina de la cadena adelante? porque o sea como vos hay un montón de gente que está pensando igual y todavía siguen manteniéndose aquellos que siguen muy estrictos muy verticalistas que no permiten o no aceptan por ahí estas cosas como en el caso tuyo que vos decís que compartiste y tenés varios maestros que te han ayudado te han enseñado ¿cómo lo sentís? ¿cómo crees que se va a desarrollar? yo creo yo siempre digo que primero el no aceptar es algo que nada no aceptar algo de otro es como no yo no acepto eso está bien me parece que que eso habla de las personas cuando no aceptan algo o provocan un rechazo algo que no conocen también porque pasa mucho por lo general cuando las personas no aceptan así y se ponen como muy porque no no conocen profundamente solamente lo ven por afuera y bueno pero yo creo que siempre el tiempo es el que habla ¿no? nosotros yo no en Capoeira lamentablemente muchas veces estila que el maestro llega y dice yo soy el maestro de acá porque estuve acá aprendí con el otro yo creo que la persona tiene que llegar callada hacer y sus acciones son las que van a hablar no tiene la necesidad de contar nada no tengo la necesidad de ir a decirle a nadie no porque le hicimos la asociación y que bla 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 yo creo que la asociación habla de nosotros cada uno de los líderes que vos estás conociendo o conociste hablan de la asociación habla de cada uno de nosotros de cómo trabajamos del trabajo que se ve desde afuera también ¿no? tal cual creo que es lo más importante de todo más allá de de que uno se ponga en contra de lo que el otro dice veremos qué dice el tiempo ¿no? yo creo que las posibilidades tienen que ser para todos en el sentido de que quien lo quiera hacer de otra forma está perfecto está perfecto y ojalá le funcione a mí me funciona así a todos los líderes nos funciona así nos funciona perfectamente yo creo que que ninguno tiene carencia de nada y el que tiene carencia de algo sabe que él tiene que ir a buscarlo o si quieren me pregunta a mí si no hay un mundo para aprender que creo que eso es algo que se tiene que aprender en la capoeira que los alumnos no son de uno ¿no? los alumnos están con uno porque quieren estar en ese espacio pero cuando ellos necesitan estar en otro lado uno les tiene que abrir la puerta para que vayan a buscar eso yo creo que es fundamental no ser celoso es como un punto clave para la docencia qué bueno bueno buenísimo vas a volver a Argentina en algún momento vas a seguir trabajando acá o te vas a quedar por allá no 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 sí 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 obviamente este año bueno está un poco complicado monté otra cuestión el año pasado yo vine ya hace un año que vine a Italia y fui para Argentina para el evento de fin de año la idea es siempre obviamente estamos conectados no online y todo pero no es lo mismo que estar con las personas siempre mi intención es ir este año no sé qué va a pasar porque no lo sabe nadie pero bueno veremos siempre la intención porque aparte tengo mi familia bueno hay un montón de cosas que no quiero que tampoco se corten con Argentina no es que yo me fui es el lugar que yo amo porque está la gente que también amo muchísimo y como también acá me estoy haciendo de muchos amigos pero sí obviamente siempre estoy con ganas de volver ahora estoy con faltante bueno como todo el mundo faltante de roda faltante de juego faltante de de roda de llegar y escuchar la roda cuando uno está llegando a unos 100 metros la escucha que está y se te pone la piel de gallina y tenés ganas de hacer y te enchufa eso ya hace un tiempo que no lo veo porque como acá hay casi nada de capoeira casi no hay tengo que viajar a alguna ciudad para verlo para sentirlo nos pasa nos pasa a todos los que salimos de donde están todos nuestros amigos capoeiristas nos pasa lo mismo así que bueno che Luciano un gustazo charlar contigo ya me están avisando acá los chicos de producción que falta muy poquito para que se corte la comunicación quedamos en contacto seguramente para llamarte en algún momento más me quedaron un montón de preguntas gracias a vos gracias a Gastón que ahí se comunicó me dijo bueno me hicieron la invitación la verdad que estoy contentísimo lo felicito a full por generar esto está buenísimo está buenísimo que no se corte dale te mando un abrazo grande que sigas bien dale estamos en contacto chau chau bueno gente así vamos a parar que vamos a sacar de acá ahí está espectacular la charla con Luciano Ninja con el un referente de la capoeira en Buenos Aires en Argentina linda charla yo hacía o sea nos conocíamos tal vez nos hemos cruzado muchas veces como lo dije antes en la charla pero nunca habíamos charlado nunca nos habíamos sentado porque siempre en las ruedas pasa esto que uno va entra yoga toca birimbau sale aplaude canta pero después por ahí no tenemos este tiempo para charlar y para conectarnos y para hablar para conocer al otro como decía recién Luciano importantísimo esto de que podamos hacer esto y que podamos seguir conectándonos hablando escuchando al otro aceptando al otro está muy 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 bueno es una idea que vengo teniendo hace muchísimo tiempo y al vibrar de esta manera también se va acercando mucha gente y nos vamos acercando todo así que vamos a la semana que viene tenemos un montón de gente amigas ya empezamos el lunes el lunes ya va a estar grosso de Capoeira Mutamba de Buenos Aires después nos vamos a ver si encuentro acá el listado tengo que ir para arriba muchos días el martes creo que tenemos gente de Salta unas chicas que están trabajando en Capoeira Brasil en Salta el miércoles está Robert otra vez el jueves nos vamos a Mar del Plata que un amigo se tuvo que hacer un una ¿cómo se llama? un Instagram para poder salir con nosotros así que estoy muy ansioso de conectarme con con Sao Jurásico y el viernes otra sorpresa más así que el viernes vamos a avisarlo en la mitad de semana más o menos quién va a estar gracias por acompañarnos a todos ustedes gracias por los comentarios que fueron participando los que pude leer los pude transmitir y si no me escriben al Whatsapp que seguramente en la página va a estar puesto así que muchísimas gracias a todos nos vemos entonces gente les mando un abrazo a todos y seguimos mañana mañana conectados no mañana no mañana es sábado el lunes que viene el lunes ya estamos otra vez con Grosso para charlar con todos ustedes dale abrazo grande gente nos vemos muy prontito